¿Qué fue lo último? Recuérdenme que vimos en la última clase las fórmulas nada más. Y un ejercicio vimos también. ¿Lo terminamos? Sí, sí, terminamos. O sea, pasaste la progresión geométrica, las fórmulas y un ejercicio. Bien, hicimos la suma de los... Creo que el ejercicio teníamos que calcular la suma... Calcular el término general y la suma de los cinco primeros términos. Ah, bien, bien. Y lo hicimos completo, que al final dio como resultado 186. Sí. Bien. Bien. Entonces, ahora, ahora van a hacer el siguiente ejercicio. ¿Sí? Tomen nota. Encontrar el término general... Encontrar el término general... de la sucesión... de la sucesión... 20 puntos y coma... 19.3 puntos y coma... 19.3 puntos y coma... 17.9 puntos y coma... y puntos suspensivos. 20.3 puntos y coma... Bien. Pregunta. ¿Es aritmética o geométrica? ¿Es aritmética o geométrica? punto seguido encontrar los términos décimo encontrar los términos décimo, vigésimo y trigésimo o sea el término 10, el término 20 y el término 30 bien entonces primero que nada para saber para poder resolver este ejercicio tenemos que saber si es una progresión o sucesión aritmética o geométrica ¿sí? ¿cómo vamos a saber eso? vamos a aplicar la suma de la diferencia de la sucesión aritmética entonces aplicamos esa fórmula de los de todos los términos que tengamos en este caso 20, 19.3, 18.6 17.9 entre esos y si nos da el mismo resultado en la diferencia entonces quiere decir que estamos ante una sucesión o progresión aritmética ¿sí? ya una vez sabiendo que si es aritmética o geométrica podemos buscar el término general ¿sí? y luego vamos a buscar los términos 10 20 y 30 ¿cuáles son los valores del término 10 20 y 30? entonces comiencen tomando la fórmula de la diferencia aritmética para saber si es una sucesión o progresión aritmética que era la que era D igual a A sub N más 1 menos A sub N esta primero van a aplicar esta formulita para saber si es una sucesión o progresión aritmética ese A sub N más 1 me está indicando a mí que tengo que tomar el término anterior ¿sí? o sea si mi si mi primer término es 20 el término siguiente es 19.3 ¿sí? entonces la diferencia va a ser igual a A sub 2 menos A sub 1 eso es lo que me está indicando este A sub N más 1 ¿sí? o sea que tengo que tomar A sub 2 menos A sub 1 en la sucesión que yo les di en la siguiente van a tomar A sub 3 menos A sub 2 y en la siguiente van a tomar A sub 4 menos A sub 3 y fíjense qué resultado les da y si le da la misma diferencia en cada uno quiere decir que estamos ante una sucesión o progresión aritmética ¿se entiende? o se los muestro o se los muestro o se los muestro o sea si la diferencia es lo mismo es una progresión aritmética exactamente tengo un ejemplo Martín si tenemos la fórmula por eso les digo ahí yo les muestro fíjense ahí se los voy a mostrar mejor cómo se hace el ejercicio ¿sí? entonces vamos a buscar la diferencia fíjense yo acá ya lo tengo armado ¿sí? la fórmula de la diferencia dice que es A sub N más 1 menos A sub N ¿sí? eso me está indicando que yo tengo que tomar el término 2 y le voy a restar el término primero entonces diferencia igual A sub 2 menos A sub 1 que es igual ¿quién es A sub 2? es 19.3 porque es el segundo término que aparece en la sucesión que yo les dicté ¿sí? 19.3 ¿quién? menos el 20 que es mi primer término de la sucesión ¿sí? esta es la sucesión que yo les dicté 20 19.3 a ver si se aclara la imagen 18.6 el siguiente y 17.9 el siguiente punto suspensivo entonces tomamos la fórmula de la diferencia y ponemos diferencia igual A sub 2 menos A sub 1 19.3 menos el 20 que es A sub 1 la siguiente diferencia A sub 3 menos A sub 2 que es igual a 18.6 menos 19.3 y la próxima diferencia va a ser A sub 4 menos A sub 3 ¿sí? que es 17.9 menos 18.6 eso es lo que me indica la fórmula ¿sí? o sea por eso dice A sub n más 1 menos A sub n ¿se entendió ahora? Sí Bien bien ahí me dicen que sí entonces y como resultado ¿algunos ya pudo obtener un resultado? Y es una progresión aritmética Muy bien sí es una progresión aritmética porque en los tres me da como resultado menos 0.7 ¿sí? Menos 0.7 en la primera en la segunda y en la tercera ¿y esta progresión cómo es creciente o decreciente? Decreciente Es decreciente porque es negativa ¿sí? Ahora ya que nosotros ya sabemos que es una progresión aritmética podemos buscar el término general ¿sí? recuerden que la fórmula del término general es esta a sub n es igual a a sub 1 más n menos 1 por r prácticamente ya está armado porque el valor de a sub 1 lo tenemos ¿sí? y la diferencia o razón también ya la tenemos o sea que el término general está prácticamente armado lo único que tenemos que hacer acá es reemplazar el valor que tiene a sub 1 ¿sí? en lugar de sumar voy a restar porque ¿cuánto nuestra diferencia es de 0,7? Bien entonces fíjense nuestro término general va a quedar de esta manera ahí a sub n es igual a a sub 1 más n menos 1 por r ahí es igual debajo es igual a 20 que es lo que vale a sub 1 menos 0,7 ¿sí? porque es negativo es decreciente por n menos 1 ese sería nuestro término general esta parte ¿sí? 20 menos 0,7 por n menos 1 bien bien ahora teniendo en cuenta nuestro término general lo que podemos hacer es buscar es buscar el décimo término el vigésimo y el trigésimo término siempre usando nuestra fórmula del término general ¿sí? en lugar en lugar de poner a sub n acá cuando calculemos el décimo término vamos a poner a sub 10 ¿sí? y fíjense a sub 10 va a ser igual a 20 menos 0,7 por 9 ese 9 deben saber de dónde sale ¿no? a ver si se acuerdan de dónde sale ese 9 ¿se acuerdan o no? hable no callen para siempre bien ese 9 sale yo acá reemplazo en n reemplazo por 10 porque es el décimo término lo que yo estoy calculando entonces acá en n lo reemplazo por 10 le resto 1 y les va a quedar 9 entonces para calcular entonces el término décimo decimos 20 menos 0,7 por 9 ese 9 sale de 10 menos 1 el término 10 le resto 1 y le da como resultado 9 y ahí van a encontrar el valor del décimo término hagan exactamente lo mismo con el vigésimo y el trigésimo término y me dicen qué resultado les da recuerden siempre de tener en cuenta los valores que vamos teniendo o sea que tenemos en nuestra situación o planteo de problema y es y es lo que van a separar y tener en cuenta a la hora de resolver los ejercicios siempre que tengamos que averiguar si una progresión es aritmética o geométrica lo que tenemos que hacer es empezar por la progresión aritmética si tenemos que buscar diferencia nos vamos a dar cuenta automáticamente si es aritmética o o geométrica puede que no sean ninguna de las dos y como yo sé si una progresión es geométrica entonces vamos a aplicar la fórmula de la razón en ese caso para buscar la razón que era que era a sub 1 más 1 sobre a sub n la fórmula Gracias. Gracias. ¿Pudieron encontrar los resultados? Bien, ahora les voy a dictar otro ejercicio. Encontrar el término general. Encontrar el término general. Oh, profe, perdón. Recién vuelvo que se me había trabado todo y me cayó. Bueno. No tengo ni idea de esto. Después me pasan los resultados del décimo, vigésimo y trigésimo término. ¿Se entendió cómo se arma para calcular, no? Sí, creo que sí. Bueno. Bien, ahora les voy a dar otro ejercicio. Encontrar el término general. Encontrar el término general de la sucesión. Encontrar el término general de la sucesión. Uno, punto y coma. Cuatro, punto y coma. Veintisiete, punto y coma. Doscientos cincuenta y seis, punto y coma. Tres mil ciento veinticinco, punto y coma. Punto suspensivo. Tres mil ciento veinticinco. Tres mil ciento veinticinco, punto y coma. Bien. Y ahora el próximo. Encontrar el término general de la siguiente sucesión. Encontrar el término general de la siguiente sucesión. Uno, punto y coma, cuatro, punto y coma, siete, punto y coma, diez, punto y coma, trece, punto y coma, dieciséis, punto y coma, punto suspensivo. Pregunta, ¿es aritmética o geométrica? ¿Es aritmética o geométrica o geométrica o geométrica o geométrica? Bien. Serían esos dos ejercicios. Cuando los tengan, cuando lo realicen, traten de hacerlo antes de la semana que viene. Son dos y cortitos aparte. Hacen una captura y me los envían por WhatsApp junto con los valores del décimo, vigésimo y trigésimo término. Recuerden de buscar sobre Fibonacci. Creo que les dije la clase pasada. Así ya nos vamos a meter de lleno con ese tema. ¿Estamos? Si hay alguna duda o consulta, me escriben, no hay ningún problema, chicos. Hoy la clase fue más que nada de práctica que otra cosa, porque tenemos que ir practicando y ver, de ir utilizando cada una de las fórmulas, tanto de la progresión aritmética como la geométrica. ¿Estamos? Sí, claro. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Yo no. Por en cuanto todo bien. Bueno. ¿El resto? ¿Martín? ¿Martín? ¿Nico? Bien. Bien, chicos. Bueno, me alegro que esté todo ok hasta ahora. Así que, bueno, se complica un poquito más adelante con algunos ejercicios. Esto es cuestión de pensar y también de ir reemplazando, ver cómo se utiliza cada una de las fórmulas. Por ejemplo, ahora con el tema de la diferencia. Ahí podemos ver claramente qué nos está indicando ese A sub N más 1. En realidad, ese A sub N más 1, recuerden que es el término siguiente al primero. Por eso, en el ejemplo que yo les mostré ahí del ejercicio, cuando buscamos la diferencia para saber si es una progresión aritmética, tenemos que restar A sub 2 menos el anterior. Y así sucesivamente. A sub 3 menos A sub 2 y así sucesivamente. Si obtenemos el mismo resultado en cada uno de los cálculos de la progresión que tengamos, tienen que estar incluidos todos los valores que tengan en la progresión. Si nos da el mismo resultado en cada una de las diferencias, estamos frente a una progresión aritmética. Si no es una progresión aritmética, tenemos que verificar si es una progresión geométrica. Para eso, vamos a utilizar esta fórmula. La de la razón, se los muestro antes de que, porque ya estamos en hora de terminar la clase. Vamos a utilizar esta fórmula. Con esto vamos a calcular la razón en la progresión. nos va a decir si es una progresión geométrica. Recuerden, A sub n más 1 sería A sub 2. A sub 2 dividido A sub 1. Y así, cuando tengan ese resultado, van al siguiente. A sub 3 dividido A sub 2. A sub 4 dividido A sub 3. Espero que se haya entendido. Bien, con esas dos fórmulas, nosotros podemos saber si una progresión es aritmética o es geométrica. Les tiene que dar el mismo valor en cada uno de los resultados. Entonces, si no hay más dudas, los dejo con el profe Augusto, que ya entró. ¿Cómo estamos, Mariana? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vos cómo estás? Bien, bien. Chicos, ¿cómo están? Están muy callados los chicos, pero bueno. Todo bien, todo bien. Ahí te dejo con ellos. Ahí te dejo con ellos. Y nada, chicos, nos estamos viendo. Cuídense. Y espero los ejercicios, por favor. Envíenlos. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos, chau. Gracias. Chau, chicos. Que estén bien. Chau, chicos. Gracias. 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 Gracias.